Y si ellos no se ponen las pilas, pues hay que ponernos a nosotros y exigir los derechos del pueblo. No le estamos pidiendo nada grande. La fila les queda muy grande. Esta casa de gobierno es del pueblo, no es de Kiko Vega. Así es. No es de Kiko Vega. Él dijo, gobernaré de la mano con todos ustedes. ¿Dónde ha gobernado? Ni siquiera nos ha recibido cuando vamos a andar gobernando junto con él. Pura demagogia. Por conseguir en la silla, están dispuestos a ofrecer hasta a su mamá si se puede. Sé que a la mayoría del pueblo les encantaría ver un movimiento que los mueva y se unieran en cuanto se enteraran que hubiera uno. Pero habemos tantos, la verdad, que no se sabe ni para dónde agarrar. Pero es lo que necesitamos.